Te fuiste lejos de mi, me dejaste por otro amor Y el saludo se va para el famoso chelo, Allian Girl Te fuiste lejos de mi, me dejaste por otro amor Destruzaste mi alma con tu adiós, Yo que te entregaba todo mi amor Pensando que me querías de verdad, Pero tú solo jugabas con mis sentimientos Te arrepentirás, te arrepentirás por mi gran amor Sé que volverás, sé que volverás conmigo otra vez Te arrepentirás, te arrepentirás por mi gran amor Sé que volverás, sé que volverás conmigo otra vez Ya no habrá oportunidad para nuestro amor Y con ritmo y sabor Te fuiste lejos de mi, me dejaste por otro amor Me dejaste por otro amor Destruzaste mi alma con tu adiós, Yo que te entregaba todo mi amor Me dejaste por otro amor Pensando que me querías de verdad, Pero tú solo jugabas con mis sentimientos Te arrepentirás Te arrepentirás, te arrepentirás por mi gran amor Sé que volverás, sé que volverás conmigo otra vez Ya no habrá oportunidad para nuestro amor Ya no habrá oportunidad para nuestro amor